¿Se cuidan más las mujeres que los hombres del coronavirus en Antioquia? Las cifras que van en aumento lo demuestran. Ya son 588 hombres, comparado con 343 mujeres infectadas en el departamento, y según el último reporte, fueron 70 los nuevos contagiados. 21 en la ciudad de Medellín hacen parte de algunos brotes que tenemos en la ciudad. En Antioquia, en el resto del departamento, tenemos 49 personas. Para el proyecto de Hidroituango, recuerden que es un brote que se tiene en el proyecto, se carga el municipio de Hidroituango, pero son del proyecto, son 40. En apartado son dos, en Carepa y en Turbo, en cada uno de los municipios, dos personas. Recuerden que allá tenemos un brote en las Fuerzas Armadas, dos para Carepa y dos para Turbo. Antioquia tiene un total de 931 diagnósticos positivos y la cifra sigue creciendo. Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Antioquia, asegura que no es una simple gripa, como muchos habitantes de Medellín y Antioquia creen. Hospitalizados tenemos 10 personas, 5 en la unidad de cuidado intensivo y 5 en la habitación general. Por favor, ya ve que las cifras van aumentando, no se exponga el riesgo innecesariamente. Si no trabaja, no salga a la calle, no lleve a los niños a jugar con otros niños. Es importante cuidarnos. Cuídese usted para que cuide su familia. Tal parece ser que muchos olvidaron que aún continuamos en cuarentena. Quizá por esto sea el alza en los casos. Es de resaltar que en el departamento después de Medellín, Ituango, junto a dos guarniciones militares en el Urabá, generan la mayor atención epidemiológica. Medellín ¡Buenannedo un respeto de las acciones que se encuentran en el destino!